Me alegro de que se hagan cargo de los problemas que existen en la ciudad y que se traten de solucionar. Uno de los problemas graves que tenemos son evidentemente las inundaciones, cosas que en otras épocas, si bien ha habido regímenes de lluvia bastante importantes, no hemos tenido la cantidad de inundaciones que hemos tenido en el último tiempo, eso es evidente. Entonces, nuestro bloque y la oposición en general ha presentado un montón de veces proyectos relacionados a ese tema sin que se nos diera la suficiente importancia que eso tenía. Y resulta que hoy vemos que se está reclamando prácticamente las mismas cosas que hacíamos nosotros en otras oportunidades, siendo que evidentemente es un problema que no es actual, tiene mucho tiempo ya de que se viene suscitando. Entonces, es de ahí el tema, pero además me da la impresión de que también están jugando otro tipo de cosas ahí adentro en la cual yo no estoy dispuesto a participar, evidentemente, y aparentemente hay una torta que se está derrumbando y alguien se quiere comer nada más que el dulce de leche. Entonces, yo particularmente voy a seguir sosteniendo mi posición en cuanto a los distintos planteos que hemos hecho y que estamos dispuestos a acompañar en todo lo que sea necesario para mejorarle la calidad de vida a la gente, porque esa es nuestra tarea. Bien. Otro de los temas que ha presentado, se ha llevado a comisión, el plan de director de desagües pluviales. Sí, el plan de director de desagües pluviales es un plan que existe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay que ir actualizándolo en virtud de que hay un crecimiento de la ciudad, hay un escurrimiento distinto de las aguas porque no hay la absorción que había antes y que al haber calles mejorado absorben mucho menos. Hay un montón de cosas que hay que analizar y es algo que es evidente que es dinámico, no es un plan de hoy y va a ser para siempre. Evidentemente hay que ir haciendo retoques permanentemente, pero esos retoques hay que hacerlo, porque yo no creo que se, digamos que se evite inundar una casa haciéndole una parecita en la puerta de la casa. Yo creo que la solución va mucho más allá de eso. Si es momentánea, perfecto, pero tampoco llevando arena nada más. Gracias. 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 Gracias.